De todas las burradas que hacen nuestros amigos los gremlins, esos bichos tan bonitos, ¿cuál crees que funciona más o la que más te gusta y cuál crees que es la que funciona menos o la que menos te gusta y por qué? Muy bien, pues voy a empezar por la que menos y vamos a partir, voy a partir del hecho de que creo que todas las películas tienen su sentido y hasta cierto punto están justificadas, ¿vale? Es verdad que creo que hay algunas que aportan más y otras que no aportan demasiado y una de ellas tiene que ver con algo que ha dicho Alison. Es esta. Para mí esta es la que menos me gusta, la que menos aporta. ¿Por qué? En primer lugar porque creo que este personaje, Murray Fuderman, o como se conche diga, es el que menos sentido tiene de toda la película. Menos incluso que la señora esta toca pelotas del banco. Es un personaje que está ahí porque dice que es bastante insustancial con el odio este al extranjero, que me parece un poco pillado por los pelos y que no le veo mucho sentido, ¿vale? Sí, es verdad que esa presentación que ha dicho Alison acaba hilando con esta escena en el sentido de que el Fuderman le dice al protagonista, tenías que haberte comprado, mira mi excavadora, mi tal, mi que tiene, que es americana, no sé cuántos. Y al final es la excavadora la que se la lía. Es verdad que hay una buena pinza de guión ahí. Pero más allá de eso, me parece que está un poco pillado por los pelos, sobre todo porque cuando llega este momento, cuando tú ves lo que van a hacer estos muchachitos, no me parece muy conseguido este momento, me parecen mucho más conseguidos otros y el espectador a mí tampoco me llega. Es decir, ah, bueno, pues mira, este, pues, vale, ok. Más allá de que era un personaje, de que la excavadora es Made in Usa y que al final te mata, porque esto es una cosa que quiero preguntar a la gente de, tanto a ti, Alison, como a la gente del chat. Les mata, ¿verdad? Quiero decir, aunque no lo muestra la película, vosotros creéis que tanto este personaje como el de la señora que la lanzan por la ventana les están matando. Es decir, mueren, realmente le pasa con la excavadora por encima y no lo, y decide Joe Dante, que es el director de esta película, aunque está Spielberg por ahí detrás de productor. ¿Creéis realmente que mueren? ¿No mueren? Para mí, sí mueren. Y eso le da un toque importante. Yo creo que mueren porque ahora mismo, o sea, en la segunda creo que no aparecen, o sea, no tendrían que aparecer si hubieran muerto o no, porque va en otro sitio, se han mudado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí, ¿no? A ver, yo entiendo que sí, o sea, el rrrr. No sé, si sobrevives a eso. Claro, y que la señora la vemos ahí con las piernas para arriba y no vemos si está muerta o no, pero yo creo que, bueno, que mueren. Entonces, cuando muere este personaje, realmente, y su mujer, que la pobre pasaba por allí, no ha hecho nada a nadie, pues no me parece demasiado, por eso, no me funciona mucho, ¿de acuerdo? Es cierto, como curiosidad, que es el único personaje en toda la película que pronuncia la palabra Gremlin, que, si no lo sabéis, un Gremlin es una criatura que nace en el siglo XV, un duendecillo, ya se habían hecho cosas. Incluso Disney ya había hecho cosas con los Gremlins, los monstruitos originales, los duendes originales del siglo XV, pero bueno, que eso, me ha parecido que mola mucho, pero esta parte no me, vamos, no me resulta para nada. Ahora, la que para mí funciona como un tiro, sobre todo por la manera en la que está dirigida, y es con la que yo me quedo de la que más me funciona, que probablemente no sea la que más gusta a todo el mundo, es esta escena. Es la escena, la primera escena con la madre, porque está dirigida muy bien en el código de terror. Partiendo ya de estas imágenes con ese humo, con ese, con ese, cómo coloca la cámara para dar una sensación más de tensión. Llegamos a este momento que ya ha visto los huevos estos eclosionados y tenemos como un zoom bastante rápido de nuevo hacia la madre del protagonista, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, hacia la madre. Y que genera todavía más tensión, más dramatismo, cómo se utiliza la música en esta escena. En esta escena tenemos tanto música diegética, que es la que está sonando en la propia casa, esa especie de villancico o de canción medio navideña, medio happy, que ponen los Gremlins abajo en el tocadiscos este. Y luego también tenemos la estradiégética, que es la banda sonora que está sonando desde fuera de la película, una banda sonora de cuerdas muy bien hilada para aumentar todavía más la tensión. Así que tanto por la música diegética como la estradiégética me parece que funcionan muy bien. De nuevo, hacia el terror, que se hace lo que quiere esta escena. También porque da la sensación de una completa indefensión de esta mujer ante algo que todavía no hemos visto, porque recordemos que todavía no les hemos visto. Hemos visto una escena con el tipo del laboratorio y tal, pero no les hemos visto, no sabemos qué nos vamos a encontrar y la manera que está dirigida y cómo está interpretada me gusta mucho porque eso, da la sensación de absoluta y completa indefensión. El ritmo de montaje dentro de la propia secuencia va variando, tenemos un montaje, se está viendo escenas de aquí, más escenas del hijo que está llamando por teléfono desde otro lado, cómo está llegando a la casa, se va jugando con diferentes momentos, con diferentes puntos de montaje, con un montaje alterno. Me parece que está muy chulo. Esto con lo que se refiere a la dirección, pero además también me gusta mucho porque es la primera vez que vamos a ver a los gremlins en acción bien. Repito, es la primera vez que les vamos a ver completos y creo que tiene mucha fuerza para la gente que la ve la primera vez y de repente ve a estos muchachos. Y por último, y creo que algo han dicho por el chat, porque tiene momentos muy gores esta parte, pero muy, muy gores. La parte de la picadora de carne, ¿vale? Cuando va el primer gremlins que mata con la picadora de carne y luego la parte de esta que estoy poniendo ahora mismo en la foto de el microondas son, hostia, para todos los públicos, cuidado, ¿vale? Entonces, cuidado, que como niño esto me explota la cabeza y nunca mejor dicho, ¿vale? Entonces, para mí, por todas estas cosas que he dicho, por el tema de cómo está dirigida, porque es la primera vez que vemos a los gremlins, por la parte más gore que creo que funciona, por la interpretación de ella, que creo que es de las mejores intérpretes de toda la película, creo que para mí es la que mejor funciona. ¿Qué dice Jordi? Cuando dices análisis se transforma. Ah, vale. Vale. Concisión y ámbito tampoco se dan bien. Ya está. Pero es que esta era una pregunta con mucha chicha. Estaba diciéndola una y de otra, ¿vale? Así que eso. Esa es mi opinión. No sé si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, Alison. Yo un momento que me gusta mucho y creo que funciona mucho, que no es una burrada, pero es... Cuando ves interactuar a dos mogwai, así que los ves en la cajita y empiezan... Y se empiezan a escuchar, se intentan comunicar entre ellos mientras los está viendo el científico. Y está Billy también que le dice, ¡buah! Pero es que mira lo que pasa si le mojas. Y tú, desde tu casa, mirando la pantalla diciendo, te han dicho que no le mojes. Por algo será. No lo lleves allí a mojarlo para enseñárselo tantas veces quieras porque te estás aburriendo. A mí esa me funciona mucho y me pone muy nerviosa. Gracias. 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 Gracias.